¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles a este micrófono su servidor y amigo Cornelio Berlín Cruz dando paso al inicio de ABC Noticias Oaxaca en este día 12 de junio del 2019 cuando son exactamente las 3 de la tarde con 31 minutos. Estamos dando paso a este espacio informativo de ABC Noticias Oaxaca con la autorización de nuestro director general en la Ciudad de México, el licenciado Miguel Bárcena Díaz, titular del noticiero estelar de ABC Noticias en la Ciudad de México que se transmite los sábados de 2 a 4 de la tarde y en la corresponsalía oficial en el estado de Oaxaca que tiene su servidor. Hoy damos paso a ABC Noticias Oaxaca con lo más destacado de la información que se genere en la entidad oaxaqueña, en la República Mexicana y en el espacio internacional. Le damos a conocer que estamos transmitiendo a través en vivo, a través de nuestra aplicación de Spreaker Studio en la cual usted estará escuchándonos y ahí se queda la información en el podcast. En el momento en que usted quiera volver a consultar la información, ahí estará en el podcast de Radio Superación de Spreaker Studio y por supuesto a partir de las 4 y media de la tarde se estará retransmitiendo por la web de nuestra emisora digital fundada en el 2004 por Corporativo de Medios de Comunicación que es www.radiosuperacionmexwax.com. Allí podrá usted escuchar el noticiero nuevamente de 4 y media a 5 de la tarde y está abierto nuestro correo electrónico de radiosuperacioncmc.gmail.com y también el correo oficial de corporativomediosmexico.gmail.com para que nos haga llegar pues sus opiniones, sus sugerencias, su información, sus denuncias, lo que usted considere que demos a conocer en ABC Noticias Oaxaca. Tendremos la colaboración indiscutiblemente los martes y los jueves del director general de ABC Noticias en la Ciudad de México, el licenciado Miguel Bárcena. También tendremos la colaboración de destacados periodistas como es la destacada e importante periodista Rita Valderas que nos estará haciendo llegar su punto de vista, su opinión y también tendremos la participación de un destacado académico y empresario, también profesionista como es el doctor Luis Zárate quien estará también invirtiendo su opinión. Tendremos la participación de destacados compañeros periodistas como es la periodista Claudia Martínez, también como es nuestro colaborador y parte de corporativo de medios de comunicación, Benjamín Mendoza, en fin, varios que estarán dentro del espacio de ABC Noticias Oaxaca y estaremos también reproduciendo el resumen informativo que diariamente nos hace llegar el destacado periodista Froilán Méndez que hace un resumen informativo que estaremos también llevándolo para todos ustedes en ABC Noticias Oaxaca a partir de este 12 de agosto del 2019 en el cual estamos iniciando ABC Noticias Oaxaca bajo la responsabilidad de su servidor y amigo Cornelio Merlin Cruz. Y bueno, para iniciar precisamente con este espacio informativo damos paso al resumen informativo que nos hace llegar el compañero Froilán Méndez Ferrer a través de ABC Noticias Oaxaca. Este es el resumen informativo. Sin sexuera. Síntesis informativa, lunes 12 de agosto. Sin sexuera. Barre Alito a oposición en la elección interna del PRI. En el proceso para elegir al presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, gobernador de Campeche con licencia, obtuvo una contundente ventaja sobre las candidatas Ivonne Ortega y Lorena Piñón. Según el avance de los resultados preliminares del partido, a las 10 de la noche con el 59.4% de las casillas contabilizadas, Moreno Cárdenas aventajaba con 83.4% de las preferencias, Ortega con 9.5% y Piñón 2.92%. Al reconocerse ganador, Moreno Cárdenas subrayó que la tendencia a su favor es absolutamente irreversible y llamó a sus compañeras a dar la vuelta a la página y trabajar en unidad para que el PRI gane otra vez elecciones y gobierne al país. Con respaldo de López Obrador y Morena, Salomón Jara mostró poder de convocatoria. Con el respaldo de congresistas federales y locales de Morena y acompañado de más de 300 presidentes municipales, regidores, síndicos, líderes sociales y con una asistencia que superaba a las 12.000 personas, el senador de la República, Salomón Jara Cruz, convocó a las y los militantes a la unidad y a la institucionalidad, al diálogo, al consenso y a los acuerdos en la renovación de las dirigencias nacionales y estatales. Esto al dar su cuenta de acciones republicanas. Al rendir su primer informe de actividades legislativas y frente a líderes legislativos como del senador Ricardo Monreal Ávila, Mario Delgado Carrillo y Laura Estrada Mauro, Jara Cruz llamó a dirimir las controversias por la dirección de los órganos de gobierno, pero sin distracciones para apoyar la cuarta transformación de la república. San Carlos de Autepec, municipio ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. Acompañado de 16 agentes municipales y ciudadanos de la cabecera municipal, Edgar Aragón Parada, presidente de San Carlos de Autepec, presentó un balance de su actual administración. El edil de usos y costumbres enumeró una por una más de 30 obras que su ayuntamiento realiza en todo el municipio, acciones que se han hecho en un corto plazo, ya que por conflictos postelectorales su administración inició a finales del 2018. Durante su informe se hizo acompañar por cada uno de los agentes, quienes públicamente dieron fe y testimonio de las obras entregadas por Aragón Parada. Por último, el edil aseguró que seguirá gestionando recursos y programas de apoyo para sus ciudadanos, tocando puertas ante las diferentes instancias de gobierno para mejorar la vida de todos los habitantes de San Carlos de Autepec. Reportaje revela la mafia en el sector turismo de Oaxaca. En Oaxaca, las zonas turísticas y arqueológicas se han convertido en un negocio privado para los que se encargan de ellas, como para los guías de turistas sin acreditación, quienes se han conludido para formar una red de corrupción, mediante la cual desvían millones de pesos que deberían ser utilizados para preservar estos lugares. En el sector turístico del estado de Oaxaca, se ha creado una mafia en la que participan tanto trabajadores informales como formales y funcionarios públicos, la cual ha sido responsable de desviar millones de pesos, a pesar de que autoridades de los tres niveles de gobierno han sido informadas de todas estas prácticas irregulares, al día de hoy no han tomado acciones para erradicarlas. No obstante, mientras no se combata la reventa de los boletos y la corrupción entre los encargados y agencias de turismo en las zonas arqueológicas y turísticas, se seguirán desviando miles de millones de pesos. Diez mil votos para Alito en Distrito 22 de Oaxaca. De una afiliación de once mil ciento diecinueve pristas, diez mil seiscientos tres votos fueron para la fórmula Alito Viallo, aseguró Carlos Arabia Camacho, esto como resultado del proceso electoral para elegir al dirigente nacional del PRI y en la que resultaron triunfadores, al ser el responsable de la afiliación y refrento de los militantes del PRI en el Distrito 22, con sede en Pinotepa Nacional, el CAPI, se sintió muy satisfecho por lograr esta histórica participación en esa región de Oaxaca. Que tu amigo el CAPI Sarabia, Carlos Sarabia, fue el responsable primero de la afiliación y refrendo en el Distrito 22, con sede en Pinotepa Nacional. Y el día de ayer logramos una votación de diez mil seiscientos tres votos para nuestro amigo Alito. Siempre estuvimos con Alito, yo lo pedicito. La verdad es que hicimos un trabajo extraordinario. Ahí están los resultados, ahí están los resultados a nivel estatal. Y ahora sí que cada distrito tiene el número que fue capaz de afiliar y luego de refrendar el voto. Dos, tres minutos. Mantente ahí en el aire. No se cancelarán concesiones a mineras canadienses. Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno no entregará más concesiones a empresas mineras y pidió a dichas empresas invertir y cuidar el medio ambiente, así como contemplar incrementos en los sueldos de los trabajadores. Entonces, si bien se mantendrán las concesiones canadienses, no vamos a cancelarlas, pero ya no vamos a seguir entregando nuevas concesiones para la explotación minera, porque fue mucho lo que se entregó. Y ahí tienen ustedes la información en resumen de nuestro compañero y destacado periodista Froylan Méndez, que estará enviándonos precisamente diariamente este resumen informativo que le estaremos haciendo llegar a ustedes. Y bueno, tenemos en la línea ya, tenemos en la línea a nuestro compañero y colaborador de Corporativo de Medios de Comunicación, Benjamín Mendoza, quien nos tiene el siguiente reporte. Adelante, por favor, Benjamín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cornelio. ¿Cómo la están pasando? Un saludo muy especial a todo el auditorio allá de Corporativo Medios de Comunicación. Y quiero informarte que hoy el día estuvo bastante cargado con eso de diferentes tipos de calendas que estuvieron pues saturando bastante la ciudad. En gran parte tuvimos la calenda que empezaron desde las ocho de la mañana y estaban concluyendo en saturaciones vehiculares acá en el crucero de Viguera. Y por otra parte también quiero informarte que hay mucha, mucha afluencia vehicular del lado de las riberas del río Atoyac. Y esto se da precisamente a la repavimentación de estas avenidas, precisamente a la altura del Tecnológico. Una zona muy cargada con muchos de afluencia vehicular en esa zona. Y toda esta parte hasta llegar a lo que es la ribera de la Atoyac, llegando por Monumento de Juárez, salida a México. Toda esa parte bastante estropeada y eso debido a la reparación. Hay que mencionar también que hace algunos meses en toda esa área fue que se sustituyó el conflicto del Capén y la CPM, que pues hubieron algunas unidades quemadas por ahí y unos que otros muertos también. También quiero mencionarte que hablando sobre el asunto de los periodistas, últimamente hemos sido bastante perseguidos y no sabemos ni por qué, porque alguna vez, no sé si a ti o algún familiar tuyo se le ocurrió tomar una fotografía en un museo. Y nada más y nada menos, a mí se me ocurrió, Cornelio, el día domingo, hacer una toma de fotos, precisamente de una boda de haitianos y gringos que se estaba dando en el Museo Harpe. Y de repente, con lujo de violencia, Cornelio, pues empecé a ser hostigado. Me empezaron a decir que con qué autoridad había tomado yo fotografías en el celular. Les comentaba que nosotros como periodistas tenemos la facultad de tomar fotografías y sobre todo, pues de llevar la información al auditorio. Y de esa manera, pues empezó la situación a darse con lujo de violencia. Empecé yo a ver agresión por parte de algunas personas que estaban organizando esa boda en ese lugar. Hay que entender también que es un museo, es un lugar de cultura. ¿Y qué es lo que estarán escondiendo estas personas? Porque se empezaron a molestar cuando yo empecé a tomar fotografías a esta boda de gringos y haitianos. Bueno, para no hacerte tan larga la situación, es de que tuve que salir rápidamente y esconderme en uno de los locales comerciales en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, porque montaron un operativo por medio para buscar la forma de quitarme las cámaras, quitarme de alguna manera la información que yo llevaba, para que de esta manera no se llegara a saber o no llegara a salir a la luz algunos trapos que a lo mejor está escondiendo Carmel. Pues caray, Benjamin, en realidad esto que comentas, qué lástima, como comentas tú, pues a lo mejor hay por allá alguna instrucción de altas personalidades o autoridades en la cual impidan que se tomen fotografías, pero hay otro asunto que se ha venido gestando también mucho en Oaxaca, que se han estado utilizando los centros, pues monumentos coloniales, centros históricos de Oaxaca para eventos sociales, pero eventos sociales de la High Life, ¿no? Pero ya lo comentaremos en otro momento más, Benjamin, hay que darle seguimiento a esta situación del por qué tuvieron que pues prácticamente amenazarte y resulta que hasta montan un operativo para encontrarte, para detenerte porque estabas tomando como periodista fotografías y darlo a conocer. En fin, agradezco tu información, Benjamin, y continuamos con esto que ojalá que puedas darle seguimiento a este asunto, una entrevista con el Secretario de Seguridad Pública o con el director de la Policía Municipal, en fin, quien corresponda para que se te dé. Antes de que nos vayamos, Cornelio, quiero decirte también sobre el problema de esta persona indigente que está en Santa Rosa, Pazacola, donde el licenciado Reinaldo Mejano de Ventura está llevando el caso, ya formó los amparos para proteger a esta persona, y quiero decirte que esta persona también ya se llevó hasta instituciones como gobierno del Estado, gobierno federal, y no le dan importancia a esta pobre señora que ha llegado más de tres meses en la esquina del Miraza, ahí en Santa Rosa, Pazacola, y quiero decirte también que ya está requeridamente amparada esta señora para que pues alguna autoridad ponga atención, ya sea de carácter federal, ya que el gobierno del Estado no pone atención en este tipo de personas. Son 24 años que me informa el licenciado Reinaldo Mijangos de que esta indigente está ambulando de un lado para otro en la ciudad oaxaqueña. Pues caray, en realidad hay muchas cosas que hay que comentar, y pues aquí estamos en ABC Noticias Oaxaca para decir las cosas como son, pesele a quien le pese y le duele a quien le duele. Gracias Benjamín, nos mantenemos en contacto para el día de mañana. Que tengas excelente tarde. Y pues ahí tienen ustedes, desafortunadamente, las cosas que siguen pues realmente sucediendo y que le estaremos dando a conocer precisamente acá en ABC Noticias Oaxaca. Vamos a la identificación de nuestro espacio en lo que hacemos contacto con la extraordinaria y destacada periodista en la Ciudad de México, Rita Valderas, para que nos envíe su punto de opinión en este inicio de ABC Noticias Oaxaca desde la capital del estado de Oaxaca o desde cualquier parte de la república o fuera de ella en el que desde el 2004 hemos venido realizando transmisiones y ahora con ABC Noticias Oaxaca que estaremos en el mismo tenor desde la capital del estado de Oaxaca o desde cualquier parte de esta hermosa república mexicana. Vamos a la identificación de nuestra emisora y hacemos contacto con Rita Valderas. Continuamos. Gracias. 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 Bien, continuamos en lo que hacemos contacto precisamente con Rita Valderas en la Ciudad de México. Le damos a conocer esta información que es importante porque ya sé que estamos en tiempos de lluvias. Ya por las tardes en la capital del estado de Oaxaca y en otras partes de la República, las lluvias empiezan a hacer estragos, lluvias muy fuertes. Y precisamente aquí en Oaxaca, para hoy, precisamente para este lunes 12 de agosto, se pronostican lluvias muy fuertes en áreas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Y fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos en Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala. Así como aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes e Hidalgo. Allí desde que, pues, se esperan lluvias, lluvias muy fuertes. Las temperaturas también, así como hay lluvias, también las temperaturas, figúrese usted, temperaturas de 45 grados Celsius o superiores, se prevén en zonas de Baja California y Sonora, de 40 a 45 grados Celsius en áreas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de 35 a 40 grados Celsius en regiones de Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacá, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así la situación del clima en lo que es la República Mexicana. Y, pues, bueno, esta situación es para que usted ande, pues, no descuidándose, ¿verdad?, sino que, aunque cargue un poquito más, pero si sale usted cuando el sol está en su mayor intensidad, pues salga usted con una sombrilla, con un paraguas, con su ropa para cubrirse, y no sea que le vaya a agarrar la lluvia por ahí, de repente, en lo que usted anda en sus actividades. En lo que hacemos contacto con Rita Valderas, en la cual suponemos que se encuentra por el momento ocupada, ya que, pues, nos manda directo a Buzón su teléfono, déjeme comentarle que, pues ya concluyó el operativo de verano, Bienvenido Oaxaqueño y Oaxaqueña Migrante, sin incidentes y con la llegada de 6.100 con nacionales del interior de la República Mexicana y del extranjero, principalmente de Estados Unidos, pues ya concluyó el operativo Bienvenido Oaxaqueño y Oaxaqueña Migrante. Así es de que, pues, sin incidentes, afortunadamente, estos 6.100 con nacionales del interior de la República y del extranjero, principalmente de Estados Unidos, donde hay muchos, muchos paisanos oaxaqueños, pues ya concluyó este operativo Bienvenido Oaxaqueño y Oaxaqueña Migrante. La directora del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Aida Ruiz García, precisó que la indicación del gobernador del estado, Alejandro Murad Hinojosa, al implementar este tipo de acciones, ha sido atender y dar seguimiento a las necesidades de las familias oaxaqueñas, al tiempo de procurar que el ingreso, el tránsito o salida de migrantes que visitan la entidad se lleve a cabo en absoluta garantía y respeto a sus derechos. La funcionaria, pues bueno, refirió que en los módulos instalados en las terminales de autobuses de primera clase, como es el ADO y en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, el personal del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, proporcionó información sobre los programas y servicios que en materia migratoria la presente administración tiene, pero también se brindaron asesorías gratuitas a las personas sobre la doble nacionalidad y la gestión del pasaporte americano a beneficio de la niñez migrante binacional. Pues qué bueno, qué bueno que se dio esta situación sin incidentes. Afortunadamente ahora no hubo mucha información, y creo que es la primera ocasión en que no se generó mucha información en este aspecto de, ya sabe usted, el clásico sablazo a los paisanos migrantes que al entrar a territorio mexicano, prácticamente cuando llegaban a su destino de origen, ya llegaban prácticamente sin nada porque les vaciaban definitivamente la maleta, les quitaban las cosas que traían, esto era por parte de las autoridades migratorias, bueno, de algunos, porque no todos son igual. Y afortunadamente ahora no se dio a conocer muchos casos de esta situación, qué bueno que las cosas vayan cambiando. Ya estamos, el tiempo se va bastante rápido, ya estamos a unos cuantos minutos de dar por concluido este servicio informativo en el cual estamos dando paso a ABC Noticias Oaxaca. Y déjeme comentarle en lo que ojalá se conecte con nosotros si nos llame Rita Valderas desde la Ciudad de México, hay algo que ha venido causando un poquito de temor, como en muchas de las instancias y áreas de algunas dependencias, ya sea federales o estatales, y esto se lo comento porque, figurese usted que hace unos días resulta de que los trabajadores de la Casa de la Cultura, algunos profesores y todos, pues dieron a conocer que les fueron notificados que a partir del 15 de este mes de agosto dejaban de elaborar y que se les reincindía su contrato, en fin, muchas cosas. Posteriormente hubo una respuesta, una respuesta oficial, por decirlo así, muy parca por parte de la Secretaria de las Culturas, la licenciada Adriana, y voy a darles a conocer qué es lo que dijeron los trabajadores de la Casa de la Cultura en este asunto, donde lo que se ha manejado en los medios es que lo manejan otra más del Ejecutivo Estatal y se rumora que nuevamente don Alfredo Harpelú tiene metidas las manos entregando un edificio más del Patrimonio Cultural de la Humanidad en Oaxaca. Esto es lo que dicen los trabajadores de la Casa de la Cultura y, por supuesto, luego les presento lo que dice la Secretaria de las Culturas, la licenciada Adriana. Soy Casael Tejada, soy tallerista y director del Grupo Representativo en la Casa de la Cultura Oaxaqueña y este martes pasado 6 de agosto nos ha sido informado que ya no tenemos contrato establecido como tal, motivo por el cual hemos decidido manifestarnos los maestros de la Casa de la Cultura que estamos bajo contratos de similares y también compañeros de la parte de servicios generales y también algunos administrativos que se han quedado sin contrato. Se nos ha dicho que el último pago será hasta el día 15 de agosto del año 2019 sin garantías para lo siguiente que nos llamarán de pocos en pocos para hacernos saber cuál será nuestra situación y algunos tenemos laburando desde hace 40 años en la Casa de la Cultura sin prestaciones, sin aguinaldo, sin seguridad social, sin beneficios de nada, sin vacaciones pagadas, sin prima dominical y, bueno, somos los maestros talleristas y algunos directores que estamos, que somos de grupos representativos, los cuales pedimos que se nos escuche, se nos voltea a ver y exigimos que se nos trate con dignidad y respeto porque nosotros apoyamos causas sociales, nosotros no estamos apoyando otros movimientos que sean fuera de lo que nos importa que es la sociedad en general y por eso pedimos de manera exigente que se nos escuche y hemos estado tratando de hacerlo pacíficamente y queremos respuesta a estas demandas ya que son necesarias. En lo personal tengo 15 años dando clases y no recibo nada ni ninguna prestación. Ahí tienen ustedes lo que comentan precisamente pues los trabajadores, los profesores, los catedráticos de la Casa de la Cultura Oaxaqueña y en su respuesta esto fue lo que así rápidamente dijo la secretaria de las Culturas. Escuchemos, por favor. En los últimos días se creó rumores sobre el supuesto cierre de la Casa de la Cultura. Quiero decirles que esto no es así. En la seculta valoramos y reconocemos la inmensa labor que esta institución realiza por los oaxaqueños y para los oaxaqueños. El mensaje es muy claro. La Casa de la Cultura ni cierra ni cerrará. Para el maestro Alejandro Murat la Cultura es prioritaria. Ahí tienen ustedes la respuesta de la Secretaria de las Culturas la licenciada Adriana ya en la Secretaria de las Culturas pues así rápido en donde dice que la Casa de la Cultura ni cierra ni cerrará ni hay nada por el estilo en este asunto de lo que comentan los trabajadores. Prácticamente estamos por terminar. Vamos a hacer contacto nuevamente con la destacada periodista Rita Valderas en la cual nos hace llegar su punto de vista en este espacio de ABC Noticias Oaxaca. Vamos a hacer contacto con ella en lo que los seguimos invitando a que nos acompañen diariamente de tres y media a cuatro de la tarde a través de ABC Noticias Oaxaca y en la retransmisión que hacemos en lo que es precisamente de la emisión de Radio Superación. Tenemos ya en la línea a la destacada periodista Rita Valderas en la cual hoy inicia también con ABC Noticias Oaxaca con su destacada opinión y precisamente pues es lo que le pedimos. Rita, bienvenida a ABC Noticias Oaxaca. Es un honor para nosotros contar con tu opinión. El micrófono es todo tuyo. Buenas tardes. Mucho éxito en tu nuevo programa. Saludos a la audiencia. Y pues bueno Rita en tu amplio y destacada participación dentro del periodismo en México ¿qué nos puedes comentar en este inicio de ABC Noticias Oaxaca? ¿Cómo ves la situación? ¿Cuál es tu opinión de este pues México que está empezando a partir del primero de diciembre? Creo que un poquito más antes ¿no? Pero bueno ¿Cuál es tu opinión Rita? Pues creo que es un gobierno joven como para tener una evaluación más estructurada o más afinada tenemos que darle todavía una oportunidad. Lo cierto es que el presidente Andrés Manuel es un político de una naturaleza distinta a la que estamos acostumbrados a ver y precisamente por eso tenemos que tener un poco de paciencia para poder evaluar si vamos bien o si no vamos bien dado que durante muchos años tuvimos una estructura pues de muchos vicios de corrupción y bueno combatir eso no es tan sencillo ni se va a acabar de la noche a la mañana. Esa sería mi opinión ática que esperáramos un poco más a que haya más tiempo por lo menos un año para ver cómo se van dando las cosas. Pues Rita te agradecemos infinitamente tu participación tu colaboración aquí en ABC Noticias Oaxaca y es verdaderamente un honor contar con tu participación y estaremos dándote guerra durante el transcurso de la semana para que nos brindes tu siempre muy valiosa opinión en todo el acontecer de este país y también fuera de este país Rita. Muchísimas gracias Cornelio y mucho éxito con este nuevo programa te mereces este espacio y sé que va a ser uno de los más escuchados en la radio y por los supernautas. Muchísimas gracias y deseándote que tengas una súper excelente tarde Rita. Gracias, saludos desde la Ciudad de México hasta luego. Hasta luego, pues ahí tienen ustedes la apreciación de Rita Valderas una muy destacada periodista que ha brindado un trabajo extraordinario en diversos medios nacionales y en parte también con algunas gentes de muy alto rango en la política en México. Pues estamos prácticamente ya llegando el tiempo nos gana se nos va rapidísimo súper rapidísimo su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz le da las gracias se quedaron ahora sí como decimos coloquialmente en el gremio periodístico se nos quedaron en el tintero bueno ahora es con la tecnología se nos quedaron en la computadora muchísimo material la participación de otros compañeros en fin esto se va rapidísimo ojalá que pues bueno esto sea de su agrado contemos con su preferencia y vayamos aumentando el tiempo un poquito más allá de los 30 minutos le agradecemos públicamente al licenciado Miguel Bárcena Díaz por su autorización para iniciar ABC Noticias Oaxaca y por supuesto que le invitamos a que los sábados de 2 a 4 de la tarde pues estén escuchando ABC Noticias con el licenciado Miguel Bárcena a través de organización editorial mexicana en el 760 de amplitud modulada en la Ciudad de México 23 emisoras en la República y a través de internet en www.abcradio.com.mx su servidor y amigo les dice gracias nos estamos escuchando en el día de mañana en ABC Noticias Oaxaca con más información más opiniones más participaciones de otros colaboradores y colaboradoras de ABC Noticias Oaxaca nos escuchamos hasta la próxima Noticias Oaxaca Noticias Oaxaca